Que vergüenza, que vergüenza que andes comprando con dinero de juguetes. No, pues tú me lo dices, que verga. Ay, pero yo no te dije, ve y compra. Te dije yo, ve y compra. Ay, yo esa maña de viejo. A su madre. Oye, dile a tu sobrino que por favor no me patee. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Saludos a todos. Que por favor no me patee. Ay, que manos tan limpias, que bárbaro. Saludame, saludame. Este pichimano parece un pichitubo mojoso. Le dame en mayatire. Que por favor. Saludame, a mí también. ¿Qué has hecho? Aquí sentado. Mira, ahí está el molacho, el molacho, el molacho. El artista mierdero este. Cualquier. Cualquier. El chileco rata. Lo he comprado con dinero falso. Ay, yo qué culpa tengo. Adiós. Ahora no lo conoce. No, no. Oye, ¿por qué eres tú tan desputa? ¿Qué te crees, hijo de tu chingada madre la verga? Oye, oye tú, Gilberta. Esa camisa ya tigra. Oye, la gente del YouTube dice que si no tienes ropa, ¿por qué? ¿Por qué sale con el mismo ropa? ¿Por qué la voy a tirar? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya le agarré la onda yo. Esta camiseta. Ya le acabo de agarrar la onda. Está lo que esta camiseta es nueva. No, tú te pones la misma ropa para dar lástima. Esta camiseta me la dio la Zayda ahora que fui. ¿Qué pasó? Esta camiseta me la dio la Zayda de Durango. Sí, sí, está bien. Está nueva, mira. No, no, no. Está nueva. No estamos diciendo que está vieja. Estamos diciendo que siempre te la pones. Tienes mucha ropa. ¿Por qué no te pones la demás ropa? Para dar lástima, es para dar lástima para que te den dinero. ¿Cómo pinche no? Como chingas tú. Sí, la gente que no ve que están sueltada mucho. Quédate la boca ya. ¿Qué lees los mazones de cana, Imbra? Quédate la boca. Oye, vieja, hay que pintarte el pelo. No, ya no me lo pintes. Ahora hay que pintárselo verde. Lila. No, verde. Ya no me voy a pintar el pelo. No me voy a pintar las uñas. Porque estas uñas se me hacen hongos. A ver, pásame tu otra mano. ¿Se acabó el foto entonces? Mira. Por esta razón, en la cumbia decimos que tiene dedos de trenza. Por esta razón, por los dedos que tiene mongolos ahí. Pues sí. ¿Qué llevo tanto? A verlos. Y la narizita con jugana, aquí como que me quiere salir un cuerno, mira. En las dos y en la... Oye, sí, es cierto, oye. En la playera, en la playera, en la foto de la playera. También trae esos pinches cuernos en la foto. No, es de veras. En la playera, sí. No, esta camiseta es nueva. No, pero te apuesto que te voy a ir con el cajón y tienes unas diez nuevas. Ay, como chingas, tu hombre a la verga. ¿Por qué estás pendiente de otra gente? Pues tú que estás pendiente de ti. Bien chingas. Tengo que estar pendiente de ti. Oye, tú, Gilberta, pero eso sí es cierto. Yo no digo que está vieja esa playera que traes. Pero tienes mucha ropa nueva que no te pones. Entonces, siempre sale con la misma y con la misma y con la misma y con la misma. Y la gente se pregunta. Yo por eso te digo, no por otra cosa. La gente se pregunta. Yo estoy en casa, estoy haciendo negocio. Que te vayas como me chingaba en estos días. ¿Qué hiciste o qué? ¿Qué va a ser el pinche viejo huevón que fue la chingada? ¿Cómo no? Hace tres días baldeé adentro. ¿Baldeaste? Todos los días se va y se trampea la casa. ¿Baldeaste el piso? ¿Cómo que baldeaste el piso? Yo lavo con jabón. Ah, ¿baldeaste de balde? De balde con agua. He hecho agua con jabón y saco toda la cama aquí inside. Quede bien pendejo pa' limpiar. ¿Y eso qué te importa a ti? Todos los días se barra y se trampea la casa. Pero hay veces que no se puede. Aquí a Penta Pura Cabada. Tú no debes de estar aquí opiniones porque tú no mandas aquí. Aquí no manda ningún hijo de su chingada. Yo sí, yo sí. Y el Pablo. Y el Pablo también. Aquí manda el bicho. Así no manda. Yo no voy a traer el bañil para que le rezane todas esas grietas que están ahí. No, no, no. Huicho, la mitad del dinero es tuyo. Ándale, cabrón en gargola. De que por fin no hallo la puerta con él. Y tú chingando ahí. Chingando. ¿Por qué no hallo la puerta con él? Pues chingando que soy muy sinvergüenza. ¿Cómo sinvergüenza si te compro pañales? Los pañales van de 108. Oye, pero cuando pagaste allá en la farmacia de Guadalajara, ahí tienen un cartelón con tu foto. No lo devolví. Oye, ahí tienen un cartelón con tu foto. La farmacia de Guadalajara. Sí. Sí. No le digas. No le hubieras dicho. Ahí tiene un cartelón diciendo fugitivo por intento de fraude. Por favor, no me patees encebollado. Por favor, te lo pido. No me vengas aquí a molestar, por favor. Estos golleteros aquí andan. ¿Tiene, tiene, licita la tienda? La verga. Pero las tiene como bien raras, mira. Sí. Vatos talones, hijo de la chingada. Vatos talones. No, si tengo cartelón ajustable me receta el doctor. A verlo, a verlo. ¿Por qué? Mira. A verlo. ¿No se ve el cartelón? No se ve nada. Mira. Mira. La abuela se me metió porque me vino un doctor y me recetó. Oye, Gilberto. Hasta donde sembró Felipe. Casi la cagas por el culo, ¿eh, esa? No. Es que es cartelón ajustable. Ya te dije que de bulto no te lleves conmigo, tú encebollado. ¿Qué es de bulto? ¿Qué es de bulto? ¿Por qué encebollado? Pues así de, me pateé y todo este. Oye, ahora que me acuerdo, me dijiste que a mí y al Toño nos tenías en jabón. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? ¿En jabón? Sí. Así que está otra. ¿Tú así dijiste? Entonces, los voy a poner en jabón, dijiste. ¿Cuándo? Cuando estábamos allá en la casa allá con mi mamá. El otro día después. Dijo. ¿Ah, sí? A ver. Porque ningún cabrón tiene negocio allá adentro. ¿Qué me tienes que andar enjabonando a mí más que verga? A ver. Ah, tan delicados que están más allá la verga. Pásalo, viste, hijo. No te metas pa' dentro tú, hijo de tu chingada, madre. No te metas pa' dentro. No, no, yo voy a entrar pa' allá, voy a entrar pa' allá. No, no, no. Voy a entrar yo, voy a entrar yo. A ver. No, no, no. Voy a entrar yo, mamá. La chingada tiene así negocio allá. El bolacho, el que se la tira aquí, Alberto. No, no, no. Oye, ¿por qué no deja pasar bolacho pa' adentro? A ver, yo voy a saludar al güicho. Oye. Yo también. No, no, no. Quiero saludar al güicho. No, no entras tú, no entras. Por favor, no entras aquí. Quiero saludar al güicho. No, no entras tú, no entras tú. Pinchilla, fuiste a la santa, tu puta madre. Y tú, muertos de hambre, hijo de tu chingada, madre, golletero. Digo que tengo que andar en tanto de dinero, pinchilla, por tu hambre. Sí, pero a otros lo taloneas. Comprando con dinero falso a la vez. Pues sí, porque todavía este me lo dio. Ya es viejo la reza, mañerico. Me dijo que lo acababa de sacar del banco. Y yo, y yo la pendeja no fui a cenar con el dinero allí porque... Coño, tú manda aquí y nos cuidas el albicho. Pues sí, yo, yo no fui a cenar con ese dinero porque... Oye, ¿por qué deja que entre bolacho para adentro? No, 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 ningún negocio tiene la mierduca para acá, para adentro. Ah, tiene una mierduca. Porque son unas mierdas estos plebes. ¿Quiénes? No te jondean ni con un papel para rindarte el fundillo. Mira, son unas asadones, mira. Y eso es lo que no agarran de mí. Conmigo se chingan a la verga. No, 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 no. La verga. Una cosa es Juan Dominguez y otra cosa es no me chingues. Hace rato que llegó un melequetreje. ¿Un qué? ¿Un qué? Un melequetreje. Ay, Gilberta, que estiquelote. No, no, mira, 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 le dije. ¿Me vas a poner algo en la mano o me vienen nomás a barrenar al oído? No, pues que fíjate que en la otra ocasión que pase, no señor. Ya pasaron esos tiempos. A la verga. Ahora nada de tolerancia. Nada de rosquete. Que no te metas, por favor. No, no te metes para adentro tú. Si me meto huevo. No, a huevo ni los zapatos entran. Tú no entras aquí. No, no te metas para adentro, por favor. Salte para cuevas sin gato mar. La verga. ¿Puedo pasar yo al baño, Gilberta? Gilberto, ¿puedo pasar al baño? Pues puedes pasar, ya te crees dueño de aquí. ¡Hasta bien! Así, verga. ¡Mucho! O sea, estoy viendo y sabes que... Falta mucho para... Tiene la cara de camaleón, como el pici camaleón que se comió la culebra, Pavel. No, no le dé, no le dé, no le dé porque se lo voy a quitar yo. Hasta el otro. No, 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 no se lo dé, no se lo dé. ¡Garra, garra, garra! ¡Dáselo de gollete! ¡No se lo dé, no se lo dé! ¡Dáselo de gollete! ¿Qué mensajeres? Déjalo, dáselo de gollete a los golleteros esos. ¡Tenga, tenga! Para que va que te anida. ¡Tenga! ¿Ahora sí puede pasar? No. No, no. Por favor, a saludar al huicho. Me hubieras dado, dame otros 500 pesos. Me ha dado 2,500 con esto. Sí, voy a saludar al huicho. Ah, no, son 3,000 los que me has dado. Voy a saludar al huicho, por favor, por favor. Son 3,000 pesos los que me has dado. ¡No, no te metas, hijo de tu chingada madre! ¡No te metas! ¡No te metas, hijo de tu chingada madre! Mira, qué verga. No, no tengo dinero. ¿No le has dado, Tony? ¿No le has dado? No ha caído nada. No fui con la marciana porque... Nomás de lo mío le di el otro día 300 pesos. ¿Qué? ¿De lo mío me diste? No me diste nada, la verga. Aparte de los de juguete te di más dinero. ¿Qué me diste tú? Te di dinero, te di como 500... Eran como 500 míos. No es cierto, esos 500 pesos eran partos. ¡No! Aparte de los 300 que te di de juguete, te di 500 más. No estés chingando que no te di. No te abarra y ya. ¿Cómo te trabajas? ¿Qué barra? No quieres, no me... Pero ¿quién dijo que no quería? ¿Por qué estás peleando conmigo si yo no dije nada? Por eso te estoy diciendo. Yo también siempre que te traigo te dejo de... Pues ya te dije. Ay muchacho, bájate de esa nube. Decía doña, doña, decía doña Donaciana Fernández, la profesora, críalos como pobres y te servirán y es cierto. Críalos como ricos, cero colesterol. No sirven pa' nada. Un jodido como ustedes no sirven pa' nada. Este es músico a huevo. ¿Músico a huevo? Canta a huevo este. ¿A huevo? Que tiene letra. No, sí, canta bonito y toca bonito. ¿A poco? Sí, señora. Ay, sí. Pues es de tu mismo guisado, puede ser que canta bonito. Ey, ey, a mí no me estás ofendiendo, ¿eh? Yo te estoy hablando bien. Pero eso de que te estoy diciendo la verdad es cierto. Bueno, ¿por qué dices que es de mi mismo guisado? ¿A qué te refieres con eso? Porque lo quieres mucho y que anda contigo. ¿Por qué eres ofensiva? Ah, sí. Hay que regresar a la mierda. A estos cabrones sí chingatelos, pero yo no estoy diciendo nada. Que regrese el dinero, que regrese el dinero. Sácalen el dinero pa' atrás a la verga. ¿Tú qué vas a saber, pendejete? Sácalen el dinero pa' atrás a la verga. No, tú no sabes la cosa. Nomás te la llevas abriendo el hocico nomás. Pero te callas el hocico porque tú no sabes las entradas. No, entradas verga. Entradas tu madre a la verga. No, te la llevas abriendo el hocico y demás, pues. Sí, abriendo el hocico y demás. Pendejo, ¿tú qué sabes? Pato, pendejo. ¿Tú qué sabes? Nomás sentado en el ojo y la mierda. Por eso te castigo yo. Pendejo. Por eso ya te vas a morir. Que me castigue Dios. ¿Qué le hace? Que me va a llevar la verga. Me va a llevar la verga. Está a un ladito. Todavía me va a llevar la verga. No estoy sapo. ¿No estoy qué? No estoy sapo. ¿Sapo? No estoy sapo.